¿Qué tal amigos? Oye, ¿crees que pudieras dejar jugar a mi hijo un ratito con ustedes? No, carnal, está muy chiquito. Sí, amigo, no estás chingando, dejamos jugar. Va, no, te lo agradezco, eh. Hola amiga, oye, ¿no invitas a jugar a mi hijo contigo? Es que se le acaba de ponchar el balón y pues tenía muchas ganas de jugar. Sí, claro. ¿Sí? Oye, ¿y vienes sola o dónde está tu mamá o tu papá? ¿Ella es tu mamá? Sí. Va, va, entonces si quieres vayan a jugar y ahorita nos vemos, ¿ok? Sí. ¿Sí? Órale, gracias, eh. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, no hay problema si juego un ratito mi hijo con su hija. No, claro que no, sí alcancé a escuchar. ¿Sí? Sí, ya ve cómo son los niños y se nos atoró el balón y se rompió todo. Entonces, ¿le importa si...? Siempre anda viendo con quien, gracias que le cayó como del cielo para poder jugar con ella. Ah, ¿y cuántos años tiene, Sofi? Nueve. ¿Nueve años? Sí, nueve. Ah, no, pues sí, se ve que le gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Sí, le fascina. ¿Sí? Sí. Desde que la conozco, anda juega y juega por todos lados. Desde que la conozco. Ay, qué padre. Me llamó la atención que dijera desde que la conozco. Sí, fíjate que me cayó este angelito del cielo. Y, pues, no es mi hija, pero la amo, por supuesto. Entonces, ¿la adoptaste o...? Sí, es adoptada. Por cierto, ¿a qué te dedicas? Este, veo que vendes aguas. Mira, vendo aguas, sí. Ya, pues, justo por el calor. Tengo aguas y jugos. ¿Listas? Híjole, pues, ¿qué más quisiera? Pero, pues, ahorita ando batallando con algo de dinero y estoy juntando para llevarle, pues, para comprarle algo de comer a mi niño, entonces... No te preocupes. Te voy a dar un agua para ti. ¿De verdad? Sí. ¿De qué sabor le gustaría más? ¿Manzana o mango? Si quieres el de mango, estoy... Híjole, pero, la verdad, sí me da mucha pena porque no quisiera... Pues, es de lo que vives, ¿no? No, no te preocupes, yo te los invito. A vos. La situación ha estado muy difícil para todos, es que hay que ayudarnos unos a otros. ¿Tú a qué te dedicas? Este, mira, pues, la verdad, ahorita estoy pasando por una situación complicada y, pues, quedé desempleado. No, pues, sí, te entiendo perfectamente. ¿Esa situación por la que estás pasando, hay algo en lo que pueda ayudar o...? No, pues, ya se viene de nuevo el nuevo ciclo escolar y yo creo que voy a tener que sacar a Sufi de la escuela. A pesar de que lo paga uno muy poquito, la verdad que ni el solterío. Y más como madre soltera, este, es muy difícil mantenerlos. Y luego tiene una pequeña enfermedad donde también está vestiendo sus medicinas. Más o menos, ¿cuánto sacas al día vendiendo aguas? 300 pesos. 300 pesos. Si bien me va, a veces no hay tanta gente, a veces, pues, me voy a ir a los camiones a ver si también viento ahí. ¿Cuánto cuesta más o menos toda tu mercancía, lo que traes ahorita? Sí. Unos 400 pesos. Sí, 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 no he podido invertir más. Ok. ¿Cómo decidiste ayudarme a pesar de no conocerme o, bueno, y tu hija, pues, de gran corazón? Eh, me gustaría comprar toda tu mercancía. Pero no, ¿cómo crees? Yo te ayudé porque salió de mí a ayudarte. Yo siempre lo hago con mucho corazón, con mucho amor. No, entonces, te lo agradezco, entonces, por eso quisiera ayudarte también un poquito más. Entonces, ¿qué te parece? No tenías dinero, ¿es en serio? Sí, sí, mira. De hecho, estamos haciendo un experimento social. Entonces, lo que estamos haciendo es recompensar la bondad de las personas, a gente de buen corazón, pues, como tú y tu hija. No sabes cuánto te lo agradezco. Yo estaba pidiendo un milagro porque no sabía cómo iba a poder sobrevivir la situación. Disculpa la inscripción, pero... ¿Qué es lo que pasó con tu exesposo? ¿Por qué tienes que hacerte cargo... Pues, estás como madre soltera, ¿no? Haciéndote cargo tú, de tu hija, de... Lo que pasa es que... Yo no era de aquí. Entonces, yo vivía en otra ciudad. Yo vivía con mi papá. Mi mamá se murió cuando yo tenía seis años. Y yo le ayudaba a trabajar a mi papá en un taller mecánico. Él era muy buen mecánico. Sí. Le llevaban muchos coches. A veces sí tenía trabajo, a veces no. Pero ya ves que es un poco pesado el trabajo. El trabajo manual siempre es muy pesado. Entonces, este... Se lastimó en una de esas la columna. Y, bueno, yo seguía apoyándolo y yo estaba con él. Y una vez, en una fiesta, me invitó una prima. Y me presentó a uno que había sido su compañero de la secundaria. Ah, ok, ok. Y, pues, desde que nos vimos... Ya ves cómo dicen. Amor a primera vista. Sí, nos plenchamos. Y, pues, nos enamoramos, seguimos saliendo. Un día me pidió que me casara con él. Y nos fuimos a vivir con mi papá. Porque, pues, ya ves, como no está mi mamá, yo tenía que apoyarlo. Y él estaba solito. Y mi papá se lastimó la columna. Entonces, ya casi no podía trabajar. Mi esposo, pues, no le sabía la mecánica. Él se dedicaba a otras cosas. Él más bien es de ventas. Mira, hasta me enseñó a mí. Y, pues, hasta que falleció mi papá. Ya que falleció mi papá. Pues, pues, no teníamos a nadie allá. Y nos venimos para acá. Vendimos la casa donde vivíamos. Y con eso que vendimos, pusimos la tienda... Bueno, más bien, rentamos el departamento. Y sus papás de mi novio, de mi esposo, nos dijo que trabajáramos en su tienda de abarrotes. Y, pues, un día que fui a abrir la tienda de abarrotes, me quedé todo ese día. Me fui hacia la casa. Y cuando llegué, me encontré a Sofía afuera de la casa. Yo no sabía por qué Sofía estaba afuera de la casa, porque ya era muy tarde. Y le pregunté qué estaba pasando, porque estaba afuera. Y me dijo que porque sí. Bueno, nunca le dijo papá. Más bien porque Ramón, ella le decía a Ramón, nunca quise ni le dijera papá. Él quería formar una familia de su propia sangre. Yo nunca le pude dar un hijo. Y yo siempre me sentía culpable, porque Dios no me quiso ser mamá. Yo le preguntaba a Dios que yo no me quise ser mamá. Y me dijo que estaba con otra mujer. Entonces, entré a la casa. Aquí. Yo estaba con ella. Al principio yo no supe qué hacer. Claro, me enojé, imagínate. Rompió mi corazón. Más después de todos los planes que... ...de mi vida. Sí. Pero... ...pues yo pensé que yo tenía la culpa, porque... ...él siempre quiso tener una familia. Quería un hijo. Como todos los hombres, ¿no? Que siempre quieren que el primero sea a mí. Y... ...pues... ...hablamos. Y... ...pues ya... ...decidimos separarnos. Lo bueno fue que... ...me dejó en el departamento. Yo me quedé con su... ...y yo me quise hacer cargo de ella. Y ahí se fue, y se me bajó. Oh, ok, ok. Entonces, ¿tú te haces cargo de... ...pagar la renta de la casa, de... Sí. ...de todos los gastos? Pero, pues ya sabes que el dinero no duró mucho. Fue con lo que habíamos sacado de vender la casa que teníamos con mi papá. Ok, ok. Y ahorita ya la situación está más difícil porque ya casi debo dos meses de renta. Sí, me imagino. Y tengo mucho miedo de que el de hacer hoy en día y no salga a las cosas. A veces, en la noche, me agarro pensando y le pido a Dios que me dé algo. Porque no puedo conseguir un trabajo. ¿Y te gustaría trabajar? Sí, claro que sí. ¿Saben lo horrible que es ir a la cama sin saber qué le vas a dar de comer mañana a tu hijo? Bueno, pues sí, es culpa. Sí, es este... Pues sí, uno por un niño, pues da todo lo que... Hace todo el esfuerzo posible, ¿no? Por mantenerlos. Sí. ¿Cómo llegó Sofía a tu vida? ¿Cómo la conociste? Cuando no iba a trabajar los fines de semana, me invitó una amiga a... Ella trabajaba en una casa hogar y ahí atendían los niños que los dejaban abandonados, sus papás o mamás solteras que no podían tener a sus hijos. Y entonces me invitaba a trabajar y yo le ayudaba con el aseo y atender a los bebés. Y desde que llegué, la niña se me quedó bien, me abrazó y nos llevamos muy bien. Entonces, pues, desde que nos conocimos, hicimos como muy buenas amigas y como aquí. Y ella me ama con todo su corazón, como si fuera su mamá de verdad. Y como todavía estaba con mi esposo, si no la dieron en adopción, decidimos adoptarla. Y yo le había dicho a mi esposo, pues, que el doctor me había dicho que no podía tener hijos. Y primero estuvo de acuerdo, pero, pues, siempre lo vi que no la aceptaba tan bien como yo pensé que la iba a aceptar. Y quería un niño de sus años. Y, pues, nadie quería adoptar a Sophie porque ya era una niña un poquito mayor de edad. Ya a veces prefieran a los bebés. Y aparte porque estaba enferma y tenían que gastar mucho en medicinas, doctores. Y su enfermedad debe de tener mucha tensión. Y, pues, nadie quería aventarse de ese patrón. Pero gracias a Dios, pues, con el dinero de la casa he podido llevarla al doctor, pero ya se nos está acabando. No, me imagino que mantener un trabajo fijo se vuelve complicado, ¿no? Por la tensión que debes de tener con... Sí, no puedo tener un trabajo fijo, pongo en el permiso. Sí, todo que se pone enferma y te voy a llevar al doctor. Entonces, no puedo estar pidiendo permiso en el trabajo que me dejen salir a la hora que uno quiere. A veces los patrones o los jefes no son tan accesibles para estas cosas. Sí, no, pues, mira, lamento que estés pasando por esta situación tan complicada. Qué orgullo y qué respeto y, en serio, no tengo palabras, pero que le hayas dado esa oportunidad a Sofi de tener una familia, de tener una mamá tan amorosa como tú. Y, pues, sí, darle esa oportunidad a esa familia que, lamentablemente, pues, a lo mejor muchos niños, desde muy pequeños, este, quedan olvidados, ¿no? Por cierto, ¿cómo pasó todo esto y no te pregunté ni cómo te llamabas, este... Me llamo Marta. Marta, pues, muchísimo gusto. Mira, Marta, pues, como te comentaba, nosotros estamos haciendo un experimento social. Quería darte este detallito. Dentro de esto viene algo muy significativo, que a lo mejor puede ayudar a ti y a Sofi. Y es el producto de muchas personas, del trabajo y esfuerzo de muchas personas. Entonces, lo que hay dentro... Mira, la vida da muchas vueltas y muchas veces necesitamos una mano que nos ayude. Es muy difícil salir adelante sola, entonces, este, no imposible. Entonces, este, pues, te ofrezco mi mano y te pido hacer que es esto. Por ti y por Sofi. ¿Vale? Entonces, me gustaría que me ayudaras rompiéndola. ¿El rollo, el rollo? Sí, no, sí, claro que sí. Sí, 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 si quieres que esté aquí para romperla. ¡Sofi! Hola, Sofi. Oye, pues mira, le estaba diciendo a tu mamá que le teníamos una sorpresita por tu acto de mucha bondad, por haber jugado con, pues, con mi hijo, que también fue parte del experimento. Este, entonces, le decía a tu mamá que queríamos romper esta alcancía. Entonces, ¿te parece si nos ayudas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, si quieres dale, nada más con cuidado. Dale, fuerte, fuerte, para que se rompa. Dale, dale, dale. Eso, eso. Más fuerte, más fuerte. ¡Ah, dale, mira, ya se rompió! Ya se rompió. Esta cartita es algo simbólico. Quisiera que me ayudaras a leerla un poquito, por favor. Hoy quiero recordarte que el esfuerzo, la gratitud y el amor siempre encuentro en su recompensa. Mantén la esperanza y continúa en que el esfuerzo que pongas en tu vida será recompensado con felicidad y éxito. Y así como tú me ayudaste a mí, me toca ayudarte a mí. ¿Te acuerdas del baloncito que te di? Sí, escuchado. Sí. Pues mira, quisiera que cerraras los ojos y extendieras una mano. Ajá. Entonces, mira. Esto, lo que te damos es por el esfuerzo. Por el esfuerzo que has hecho como mamá soltera. Entonces, este dinerito espero que les sea de mucha ayuda. ¿Cómo que? A ti y a Sofi. Por lo que les queda de vida. ¿Está bien? ¿No se acaban las sorpresitas? No. Esto es por la gratitud. Lo agradecida que estás en la vida por haber tenido a Sofi contigo. Que a pesar de toda la situación, sigues agradeciendo, ¿no? Por lo que tienes. Y mientras sigas así, te digo, la vida te va a recompensar. Esto es por el amor. El amor que le tienes a Sofi. El amor que es lo que nos impulsa a seguir adelante y a salir adelante. Y más que nada por nuestros motorcitos, ¿no? Por nuestros hijos. Que pues son todo. Y por último, esto es para que a ti y a Sofi ya no les falte nada. Como te digo, el dinero va y viene. Y entonces depende de ti de que este dinero pues rinda frutos. Para que puedas tener un nuevo comienzo junto con tu hija. Te prometo que lo voy a usar muy bien. Y que un día voy a hacer lo que tú estás haciendo. Gracias. No, no, no. Gracias a ti. ¿Podría darles un abrazo? Sí, por favor. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.